Música Queridos amigos, estamos de vuelta aquí en el Café de Nadie Transmitiendo para ustedes en mismo, desde la Casa de Nadie En el centro histórico de la ciudad de Jalapa, Veracruz Raza, después de 6 días de intenso trabajo, de intensa remodelación Hemos logrado conseguir un nuevo techo Por fin tenemos una mejor estructura, gracias a los esfuerzos Unidos de todos los ingredientes integrantes de aquí en la Casa Como Randy Ramírez, que nos acompaña todos los días en los teclados El buen Yonahuan Miclostian y Mijangos Camil Meseguén Omar Esor, que nos visita desde el sur Que se está encargando de la pintura y nos está echando la mano Ahora hemos logrado la barra hipster que tanto anhelamos Una barra de palets que vamos a poner llena de macetitas aquí camilochos Tenemos plantas que hemos germinado como Jamaica, tenemos albahaca, tenemos lavanda, tenemos ávila Gracias al maestro Don Corrione, un saludo hasta La comunidad de Coralillos, que fue la que nos estuvo ayudando Mucha flota que está en comunión con la idea de lo que es la Casa de Nadie Recordando a todos los jóvenes creadores y no tan jóvenes Que crean que pueden dar un taller, conseguir un ingreso extra Vengan a preguntar cómo es la Casa de Nadie, porque gracias a esos talleres que imparten aquí Es como subsiste o como sigue la Casa de Nadie También les quiero recordar a toda mi flota, a toda mi raza Hacer una extensa invitación a todos para que vayan al campo de los sueños en la UZBI Este viernes a las 7 de la noche Para que vayan al juego tradicional que año con año se hace De los veteranos contra la categoría mayor Voy a hacer una extensa invitación al escuadrón galáctico Luis Enrique Morales, Christfield Beto Reyes, seguro que nos vemos mañana Al Comando Gremlin, liderado por Guillermo Domínguez Coach Jordi, Sigifredo Toda la flota que está coachando Good para la Fox Un beso y un abrazo, carnal Y a los últimos, pero no por eso menos importantes A la Real Academia de la Fuerza Aérea División de los Huesos Rotos Para que nos asomemos este viernes Hazle una lección a esos chavos de la Liga Mayor Gente Estamos invitados Ya tenemos itinerario para fin de semana Alegría Agua, bendita Repito que lo que tú necesitas Agua, bendita Para la señorita Agua, bendita Para la platita y para la gordita